El paso. Bueno, el rock and roll paso. Yo creo que el rock, digamos yo que me dedico a esto, no es un género musical. Me parece que el rock en realidad es una filosofía de vida y creo que consiste justamente en ser un género contestatario, ¿no? Decir lo que uno piensa siempre. Yo veo a esos músicos que se hacen llamar rock y están lamiendo las botas del poder de turno, ¿viste? Tocando para... La verdad que no lo comparto. Lo mío es más lo contestatario. Este disco es netamente contestatario. Uno de mis últimos sencillos previos a este disco, llamado justamente Mundo Feliz, también era de orden contestatario. Y me parece que estamos en un momento muy extraño en el que aparecen personas que juegan a ser revolucionarias o que se creen que son de revolución porque la izquierda, porque la lucha, porque la revolución, qué sé yo. Y en realidad están dando el mismo mensaje que da la novela de la tarde, el mismo mensaje que da el poder de turno. Porque, digamos, si prendemos la tele y nos encontramos con la novela, nos encontramos con 100 días para enamorar. 100 días para enamorar. Si prendemos la tele estatal, nos encontramos con todes. Entonces, ¿qué clase de persona es revolucionaria si baja la misma línea que la novela de la tarde o la novela de la noche y el poder de turno? Claro. Me parece que entonces es hora de empezar a... Yo no es que tomo una postura y digo, bueno, me voy a poner un pañuelo celeste, verde o de cualquier color, sino que, digo, reflexionemos y cuestionemos qué es lo que está pasando. Si está bien, si está mal, si nos están mintiendo, que es lo que yo pienso que pasa, ¿no? Cuando empezaste a hacer estos videos y que la gente empezó, encontraste, me imagino, encontraste mucha gente que pensaba igual que tú o que tenía o que coordinaba con esos pensamientos que tú tienes, pero lo imaginabas así cuando lo empezaste a elaborar, de voy a ser el único o hay un grupito pequeño, esto no tiene mucho futuro. No pensé mucho en eso. Pero sí pienso que hay mucha gente que no se anima a hablar, ¿no? Y bueno, entonces alguien tiene que hacerlo. Pero lo hice más que nada para sacarme algo de encima, ¿no? Porque, a ver, estoy cansado de ver gente fabricada en serie que encima se flashea única y diferente. No, pará. No, no, no me gusta ver a la gente fabricada. Los seres humanos somos humanos. No podemos ser productos de fábrica, no podemos ser herramientas de un sistema. Y bueno, me salió del alma simplemente expresarme de la misma forma que lo hago en una canción, en un podcast, en un video, en la calle, en una charla con un amigo, en una discusión con mi pareja, discusión de ideas, digo, ¿no? O con un amigo. Cuidado, porque ya me están grabando, discute con la pareja. Las mujeres mandan, ellas ganan siempre, ¿viste? En el momento que te dicen, vos sabrás, ya está, no se discute más. No, no.